Luego de colgar el cartelito de No Hay Vacantes, ya vienen nuevas inscripciones en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Que estamos inscribiendo, en realidad inscribiendo no, sino que tenemos una promoción sin inscripción para el curso de Cosmiatría Superior. Que empieza en pocas horas. Exactamente, estamos empezando el lunes a partir de las 14 horas. Es un curso de 4 meses de duración y es un perfeccionamiento ya para los profesionales cosmetólogos. ¿Qué incluye este perfeccionamiento, Jenny? Incluye todos los tratamientos post-operatorios, post-rellenos faciales, post-mini-extracción lipídica ambulatoria. Esto es ya para ir a asistir a algún profesional médico. Justamente va a dar las clases el doctor Sergio Martínez, que nos va a enseñar todos los protocolos a seguir después de sus tratamientos en quirófano. Arrancaron el 2018 con todo. Hay algunos cursos que tienen el título, el rubro No Hay Vacantes, ¿es así? Exactamente, estamos arrancando un año lectivo con mucha alegría. Ya para los cursos de cosmetología, estética, masajista, profesional, peluquería, depilación, maquillaje. No hay cupos, manicuría y belleza de pies. Ya cerramos el cupo incluso algunos cursos antes de iniciar. Eso no significa que no vamos a tener otras opciones, porque a partir de abril ya abrimos nuevos grupos como para que la gente que no pudo acceder a esos grupos pueda ingresar sin ningún inconveniente. Así que a partir de abril reiniciamos nuevos grupos para que toda esa gente pueda incorporarse.